Ya estamos grabando Bueno, hola a todos Por fin tengo una escopeta para desmontarla Y enseñaros Cómo llegar a las partes que he visto En mi caso Aunque bueno, creo que está bastante extendido En todas las que se han vendido Al menos en este país Cómo llegar a mirar Las cosas tales como Los cañones, las fugas de las válvulas Y la culata No sé cuántos vídeos voy a hacer Supongo que, no sé 3 o 4 me da a mí que sí En este vamos a desmontar La escopeta hasta poder sacar los cañones Después haremos otro en el que sea Solo cómo desmontar la válvula Y diagnosticarla Esta escopeta que veis aquí Es el modelo con culata Telescópica y RIS El RIS ya se lo he quitado para evitar Perder el tiempo, es simplemente soltar estos tornillos Otros que hay aquí y después Este retén Soltando los tornillos salen Que tiene uno a cada lado Ligeramente Ya sale Entonces Lo vamos a dejar así Vamos a poner hoy Un poco de Música épica A ver qué tal va Esto es ¿Cómo se llamaba? Protectors of the Earth Bueno, en los comentarios la gente dice Que escuchando esta música Su tostadora se volvió un transformer Así que Mala música no va a ser Bien Comenzamos Como os digo Vamos a soltar para Llegar hasta los cañones En este caso os tenéis que asegurar De que vuestra escopeta está vacía De que no tiene gas ¿Vale? Aquí Se acaba de quedar sin gas Ya me habéis escuchado Que hace Bueno Cuando tiene poco gas Es normal que haga solo la válvula Pero sé que esta válvula Esta válvula Está aquí Bueno, por aquí Fuga Sé que fuga Mi colega al final Tenía dos opciones O andar dando la tabarra Y que le den un plazo Creo que ha habido gente Que les han dicho Que en dos meses se las arreglaban No lo sé No voy a especular con ello Pero bueno Nosotros nos lo guisamos Y nos lo comemos Entonces Réplica sin gas Es el Lamentaje inconveniente Que tiene tener este tubo Que tienes que tenerla sin gas Para soltarla Vamos a empezar soltando Esta parte Esta parte del Del cañón ¿Por qué? Porque cuando la tengamos Toda suelta Va a ser más farragoso Soltar esta punta Que ahora que está Todo solidario Para eso Corredera atrás Y aquí Un tornillo Lo quitamos No me ha entrado muy bien El destornillador Vale Ahí anoto Que va Que va soltándose Y ahora Clac, clac Vale Ya está haciendo Ciego Supongo que en esta Esto se gira Yo soy sincero Es la primera vez Que desmonto este modelo Hasta ahora Hasta ahora he visto Seis velites En persona Incluyendo la mía Y sinceramente Ninguna ha funcionado bien Bien me refiero De como Nos gustaría que funcionasen Vale Hay que empujar Esto suele ser un poco coñazo Esto para Tienes que hacer fuerza Hacia Aquí Separar las dos piezas Es muy violento hacerlo ¿Vale? No os asustéis Y ahora la deslizáis A ver si lo consigo Hacer bien Porque No es mía La escopeta Bien Esto funcionaría mejor Si quito el tornillo No sé si el tornillo Me está dando la tabarra Pensaba que estaba suelto Vale El tornillo se ha quedado ahí Esto debería de salir Por lo que veo Voy a hacer palanca Aquí está el tornillo Al final he tenido que meter Estas pinzas por debajo Y sacarlo Se me había enganchado Editaré después el vídeo Pero bueno Este tornillito Es métrica Se ha resistido Vale Ahora que lo tengo aquí Sí Tendría que salir Levanto con fuerza Y sale sola Tengo la pieza Se va afuera ¿Por qué lo hago Así? Porque ahora tengo todo ensamblado Y va a ir bien En mi caso Bueno Devolvemos esta suposición Dispara Ahora tiene un poquito de gas Ya no Ya no tiene ni gas Tenía un poquito accionada Como os he dicho Que no tenga gas Y quitamos los pasadores Estos pasadores Son diferentes A los que tiene La que no lleva RIS No sé Si tienen estrias o no En los modelos Que no tienen RIS En la G3 En la corta Yo los he sacado De este lado Vamos a probar Con un botador Haciéndolo bien Desde aquí No le veo que tenga Ningún estriado Pero bueno Vamos a ver Si las he sacado Por el lado Sí He tenido suerte Aquí están las estrias Se sacaba por este lado Por cierto Esto está Roñadito Gracias Gracias Secutor Los míos estaban mejor Los de mi G3 Estaban mejor Pero bueno Ya les vamos a dar A estos un poquito De De tres en uno O algún aceite Sacamos Se me está resistiendo No sé por qué Vamos a mirarlo Quizás es porque Este tiene los estriados Hacia el otro lado No lo sé Para este lado Ni se mueve Así que Seguiré en el mismo sentido Ya está En efecto El estriado estaba Para el lado Que yo creía Teniéndola así Si ahora Quito los tacos Si tiro un poquito Para atrás La corredera Ya libero Libero el El grupo del gatillo Estiro Un poquito Tiro un poquito Con cuidado Tiro un poquito Y ya tengo el gatillo Tranquilos Que aquí no sale Ninguna pieza Lo quitamos Bien Entre comillas Único Momento delicado Único momento Que tenemos que tener Un poquito De cuidado Hay dos muelles Uno aquí Que ya está asomando Que es el que es el muelle De la tapa De la tapa De Bueno realmente Es la ventanilla De expulsión De las vainas Pero aquí no No hay nada Es para Para el cambio de modo Y aquí Hay otro Otro tornillito ¿Cómo lo hago yo? Una vez que asoman Voy sacando Con cuidado ¿Veis? Mira ahora ya Ya iba a salir volando Entonces Lo saco Y ojo Lo diferencio Me tengo que asegurar De quién es quién Vamos a sacar Dos tornillos Que digo Disculpad Dos muelles Que son iguales O bueno iguales No son iguales Pero parecen ser iguales Entonces Este me lo voy a dejar Por ejemplo A un lado Y ahora según sigo tirando Según sigo 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 Aquí asoma Este muelle es otro Se parecen Pero no es el mismo Este a veces sale volando A veces no Este siempre vuela Pues vamos a seguir tirando con cuidado Pongo el dedo Y ahora ya que estoy Lo retiro Lo voy a retirar Pues para que no me dé sustos Si cruzáis estos muelles La escopeta no funcionará bien Pero os dais cuenta Y este lo voy a dejar aquí Que no se me olvide Este aquí Este otro aquí El primero a la derecha Que no se nos olvide Vale Seguimos tirando simplemente con cuidado No va a volar nada más Y ya está abierta la escopeta O sea No es tan Simplemente ser delicado Bien Esta junta que veis aquí Yo uso un tamaño diferente Esta no sé si es de La vamos a quitar Ya que estamos Esta además está asentada No sé Tiene un diámetro de 6 Lo veo ahí Yo sé que De hecho creo que es diferente A la que tenía mi velites Me atrevo a decir Que esta junta es diferente A la que tenía mi otra velites Porque me sorprendió Que no sabía Cómo habían llegado a ponerlo Pero bueno Yo uso una junta De 7x1 Luego os lo enseño Bien Ya sé que Se me ha olvidado decirlo Pero Yo En vuestro caso No abriría la escopeta Salvo que estéis muy seguros De lo que hacéis Sin Unas juntas Por si perdéis alguna Y quizás Un kit de muelles Está vuestra No os quiero hacer aquí De asusta viejas Y meteros miedo Pero Yo en mi caso Estoy más tranquilo Desmontándolo Desmontándolo con repuestos Porque Pierdes un muelle Que me pasó el otro día Perdí un muelle Y Y me eché unas risas Así que Por si acaso Bueno Yo ahí os lo dejo Seguimos Estoy viendo que La luz nueva que tengo Da bastante sombra Pero bueno chicos Yo esto lo hago Con el mínimo esfuerzo Y con la mejor de las intenciones Vale Quitamos la La tapita esta Que no va a ningún lado Y ahora tenemos que liberar La corredera La corredera son Bueno la corredera Lleva dos brazos de carga Aquí en cada lado Que por cierto Ya estoy viendo Que de estar pintados Están soltando mierdilla Entonces Le echamos un poquito para adelante Con cuidado Sujetando aquí No sé dónde No he dejado de enganchar Alguna leva Y es cierto Si esta leva Ahora mismo no está actuando Si La voy a echar para adelante ¿Veis? Estas son las levas que enganchan Luego lo veremos Y ahora ya tiro para adelante Entonces ¿Cómo lo hago yo? No sé cómo se hace Levanto No sé si habéis visto Que he levantado de aquí Levanto de un lado Levanto de otro Y desplazo Ahora que ya las tengo fuera No sé si se ve bien en cámara Yo tiro de ellas hacia afuera Y una vez que están fuera Ya podemos desplazar el cuerpo Tiramos de ello Esta se me ha quedado dentro Pero bueno La verdad que fuera de cámara Lo hago más cómodo Porque me lo apoyo en el pecho Voy a intentarlo Quizás igual lo veis A veces me lo apoyo en el pecho Así a la contra Eso Disculpad Así Si yo tiro de las barras Es un poco Un poco lioso A ver si la puedo agarrar bien Para que lo veáis además No sé si de este lado o del otro Bien Ya tengo agarradas las dos Voy tirando Y la saco directamente Pero tengo que mantener todo el rato Y ya está fuera Simplemente abrirlas Y se saca Y con esto ya tenemos Fuera La corredera La corredera para otro lado Aquí podemos observar Un detalle de Secutor Que esto está lleno de Virutitas Algo que Ya era Me podría esperar Pero no Aquí no sé dónde viene Toda esta viruta Y no sé si se llega a ver en cámara A ver si acerco Como no tengo una cámara muy buena Pero esto está lleno de De polvillo Pues no sé Lo limpiaremos Y traeremos para adelante Esta escopeta Tiene dos partidas Malamente O sea no se ha llegado a jugar con ella Porque no acaba de funcionar bien Tiene Problemas de hop Y problemas también de Consistencia Nos vamos a abrir La válvula Vale Siguiente paso Quitamos este El tubo de alimentación De cartuchos Ficticio en este caso Todos los tornillos Que tiene esta réplica Todos son Son de Cabeza De cabeza estrella Va Y Luego sabré cuál es cuál Soy un poco desastre Para estas cosas Se me ha olvidado Que aquí hay un muelle Vamos a ver Es el muelle Que lleva dentro Para los cartuchos Y Bien Pues Solo nos falta Quitar los tornillos Para llegar a los cañones Antes de eso Indicaros Aquí hay una pieza Flotante Que ata Esta Esta brida Como queremos llamarle Que ata esta brida Al Esta creo que va así Que ata la brida Al cañón Entonces ahora cuando lo soltemos Aquí esta pieza Probablemente caiga Luego para ponerlo Es un poco lioso Pero Es lo que hay ¿Qué le vamos a ¿Qué le vamos a hacer? Bien Soltamos estos dos tornillos Yo a veces suelo cambiar los tornillos Por tornillos con cabeza Allen Es más No sé A mí me gusta más Más cómodo Vale Y aquí Ya está todo fuera La pieza que os indicaba Ya A ver si cae Aquí está Esta pieza está aquí Aquí metida Luego la pondremos en montaje Para que Para que aboque No tiene mucho misterio Pero bueno Es algo Marui Es el mismo sistema que Marui Y bueno Pues Lo diseñaron así ¿Y qué le vamos a hacer? Vale Esta foto quizás os suene De De otros De otros vídeos Que hice antes Y es muy Es muy sencillo Para liberar ahora El conjunto Esta es la cámara de Hop Por así llamarla Esta es la cámara de Hop Ah Bendito YouTube Y sus anuncios Chicos No El hilo musical es YouTube No os voy a No os voy a engañar Bien Esta cámara de Hop Se suelta con dos tornillos Uno a cada lateral Que es este Ya lo voy a soltar Con un destornillador Más pequeñito Este Este que veis aquí No se ve No tengo mucha iluminación Tendré que Que mejorar la iluminación Pero no sé No sé cómo La verdad Más de uno Ya me Más de un compañero Me dice que me dedique A hacer más vídeos Tal y cual Pero sinceramente Yo tengo ya bastante Con mi trabajo Y esto es una afición Así que Bueno Veremos hasta donde llegamos Vale Pues esto ya está Ya está fuera Vamos a hacer primero Bueno Una limpieza Con la Con la varilla Y el Quita pecas Algún Algún compañero me ha preguntado Por Facebook La referencia 7063 Si es algo corrosivo Pero es que a mi nunca Menos con la Con la Belites Nunca me había llevado La pintura Y vamos a ver Que nos encontramos Por favor La misma mierda Que me encontré En la mía La misma mierda Que se está encontrando Todo el mundo Haré un vídeo Con mis impresiones De estas escopetas Separado De todo lo técnico Yo no tengo ningún interés En poner verde a nadie Pero sinceramente No me parece Un producto Para sacar Con tanto bombo Con tanto bombo Y tanto marketing Y con tantas esperanzas Con estos acabados A mi no me Bueno No se por cual lo he metido Voy a meterlo por otro Oh Dios Parezco un fontanero ya Ni los voy a Si os soy sincero No voy a seguir Limpiándolos Lo que voy a hacer es Cambiarlos por unos Marui Que tengo por allí Bueno Si aguantáis el vídeo Voy a por los Marui Que tengo que buscarlos He cambiado de sitio El local Aquí tengo un conjunto Marui De la de pruebas Lo que voy a hacer es Transplantar los cañones No voy a cambiar todo Porque no sé Si hay algo No lo sé Si hay alguna diferencia No tengo Ni idea Entonces Vamos a marcar los cañones Los que son Secutor Me han manchado Le ponemos una S De sucio Y ya sé cuáles son Los Secutor Aunque bueno Si Si los miro por aquí Coño Estos están bien acabados Aunque parezca mentira Para quitar el clip Que quito en su día Estoy intentando quitarlo Todavía no sé No sé si los voy a cambiar Realmente Los voy a inspeccionar Los voy a abrir Los voy a mirar bien Entonces aprovecho ya La La circunstancia Vale Para soltar esta cámara Dos tornillitos aquí Tened mucho cuidado Porque aquí hay muelles Y puede que salgan volando Soltamos la La cabeza de la cámara La cámara de hop Esto sale para afuera Este lo tengo que soltar Un poquito más Este lo quito Ahí está Cuidado con ese muelle Que sale volando Bien Echamos para atrás Y ya tenemos aquí Sueltos los cañones Los cañones con la S De sucio O de Secutor No sabemos Vale Según quitamos esto Las gomas de hop Se quedan Dentro Pero bueno Pues ¿Qué le vamos a hacer? Vale Voy a echarles un ojo Hombre Pues Pues Estos cañones Si os soy sincero Estos cañones No están como los míos Que tengo por aquí alguno Por ahí perdido Aquí mismo Este cañón Que este es mío O sea De mi velites Tiene Tiene Unas muescas De haberle metido Un rotalín Una dremel O algo De hecho es una puta mierda Disculpad la expresión O sea Esto lo estoy usando Para colgar piezas Para pintar Y este tiene Tiene buena pinta Lo voy a mirar A la luz Este cañón está bien Este también Y este también Por lo que De momento Voy a medir El diámetro interior A ver Por curiosidad De cuánto son 607 Me marca 608 Va Pues los voy a dejar Los voy a dejar Porque No me voy a complicar La vida La verdad Os voy a enseñar A cambiar los cañones Realmente Pero Voy a poner Los mismos Vamos a sacar Las Las gomas De hop De aquí dentro Hoy no estoy diciendo Muchos chistes Es que es domingo Por la mañana Y sobre todo Estoy algo enfermito Así que El próximo día Que tenga aquí Compañeros Si que estaremos De pitorreo De nuevo Estas gomas Están resultando ser Demasiado duras En todas las que estoy viendo Hay un efecto De overhop Brutal Tiene demasiado efecto Son Son muy duras No sé Habrá que ver Cómo Cómo evolucionan Pero Bueno Vamos a limpiar todo Bastoncillos Que valen para Vamos Limpiar cualquier cosa En Airsoft La verdad Si que hay que tener cuidado De no dejar pelos Pero yo los uso No hay Para entrar A zonas de estas Y demás No hay nada Nada Que encuentren Tan efectivo Ya que esta está empapado Voy a limpiar un poco La coma de hop Me está sorprendiendo Porque esta Belites No tiene toda la mierda Que tenía la mía La mía tenía Mucho más mierda Mucha más Así que Vamos a A montarla De nuevo Antes de eso Voy a limpiar de nuevo Los cañones Ahora que están aquí Abiertos A limpiar cañones Tampoco os voy a enseñar Es una chorrada Pero bueno Entregué un cañón A A mi tienda A la tienda A la tienda Donde yo compré La escopeta Mejor dicho Pues que sea mi tienda Yo Gasto poco Nacional La verdad Y les dije Que entregasen Un cañón De los que tengo Reventados Que se lo entregasen A la distribuidora No he tenido feedback Todavía Tampoco lo he preguntado Pero me parece Bastante Pertinente Esperar a su respuesta Yo tengo los cañones Aquí No le iba a entregar Los tres ¿Por qué? Pues porque Es la Es la prueba Que me encontré Y no quiero que desaparezca No para desprestigiar A nadie Pero para que luego No me vengan los fanboys De turno Diciendo de que No tengo criterio Etc Etc Yo no tengo ningún interés Pero tampoco lo tengo En que En que me anden dando por saco Vale Monta mal este plástico Este papel Voy a montar otro Ya me diréis la música ¿Qué tal? Algún día Prepararé mejor los vídeos Y Si me animo Pero Bastante Que Que hago esto Vale Es que están Están llenos de mierda Pero Sin embargo No están mal rematados Entre comillas No es que tenga Un acabado Bueno Que no tiene mala pinta No tiene un acabado Lo PDI Pero Joder Es que es lo suyo Que venga con Con algo potable No una mega mierda Como tenía la mía Le he pegado una pasada A cada cañón Voy a probar Pegándole dos A este A ver si sigue Saliendo mierda Pues si Sale mierda Pero bueno Ya no sale tanta Así que No me voy a desvivir Por ello En su día Usaba Unas gasas Para limpieza De sensor De De sensor De cámara Digital Para la reflex Y esos Van muy bien Esas toallitas Pero eran caras Y además No sé dónde las tengo Tendré que Volver a buscarlas Porque esas toallitas No se deshacen Están muy bien La verdad La he vuelto a liar Pero bueno Estoy espesito Alguno me dirá ¿Y cuándo no estoy espeso? Pues también Es verdad Es lo que tiene la escopeta Tres cañones Pues a limpiar Tres veces No ha sido muy buena idea Intentado Digo va Lo limpio desde aquí Que saque la mierda Para el otro lado Bueno sí Parece que sí Parece que funciona Y que ese resultado Tenemos Con mierda Es que siga habiendo Mierda No estoy tan seguro De que estoy limpiando A ojo Bueno No Sigue teniendo mierda Seguiremos limpiando Ese es el motivo Por el cual Decía A la gente Que no Que no limpies los cañones Directamente Desde fuera Porque vais a dejar Toda la mierda Apelotonada En la goma de hop Y no tendría Mucho sentido Si lo queremos hacer bien Pues hasta Empeora las cosas A ver si este es el último Y ya Es que sigue saliendo Sigue saliendo mierda Por favor Qué tortura Con la app de Amazon Joder El YouTube este Me va a tener que poner Alguna No sé Alguna Edición de estas De una hora de música Algo así Y ya lo grabo Todo de tirón Y lo veis Todo esto es por No hacer postproducción Es que tampoco sé Pues nada Limpiaremos este De nuevo Sigue saliendo mierda Esto es desesperante Ya Aunque lo hiciera posta Joder Hace un chiste De un genio Esto No sé Editaría el vídeo Para quitar El estar aquí Limpiando Tanto tiempo Pero Le dais Para adelante Ahora sí Ha salido limpio Vale Y ahora sí Voy a pasar por si acaso Al resto Este tenía un poco De mierda Un poco Pero no Tanta Este lo doy por limpio Vamos a limpiar el último Vamos a limpiar el último Que queda por si acaso Porque ya no me fío Por mucho que a ojo Lo vea limpio Me está mostrando que Ah No sé Me he dado cuenta Ahora que no estaba Ni mostrando la cámara Es lo que tiene ser Aficionado Vale Vamos a dar un repasito De nuevo Veis Este ya no sale No Este está bastante bien Sale un poquito oscuro Pero no sale con partículas metálicas Así que los vamos a dar Por buenos Yo los voy a dar Por válidos Vamos a montarlos De vuelta Quedan un poquito esto Por si acaso Los reviso Sí Desde luego Que no tienen Ni por asomo Las O sea Las auténticas Perrerías O cerdadas Que tienen Los que venían En la mía Es que en la mía Todos Alguien había metido Una herramienta O algo Y estaban No sé Yo no sé Si lo sabían A la mano O no sé Que han hecho Pero una basura De acabado Una auténtica Basura De acabado Y algunos pecados Más Que voy a comprobar Luego en un vídeo En este cuerpo Vale Para montarlos Yo uso Grasa de silicona Esta es grasa De silicona De Ave Habrá Grasas Comerciales Me refiero Con comerciales De ferretería Que no son específicas De Airsoft Con la misma formulación Y más baratas Pero yo como soy muy vago Muchas veces Cojo Bueno Según que día Cojo directamente Las de Airsoft No os voy a decir No os voy a decir Nada nuevo Vale El problema Que tienen Estas cámaras Es que estos Hop Hay que hacerlos Entrar Así El hop Es una especie De L Que va posada Sobre Sobre el cañón Y Además aquí estoy viendo Voy a cerciorarme De que al posar Queda un poquito De hueco Así es Según la poso Al posarla Aquí hay hueco Os lo voy a indicar Con un destornillador Si yo toco En esta cara Aquí Me queda un hueco No sé qué pérdida de potencia Voy a llegar a tener Nunca he probado A meter teflón aquí Tampoco sé cómo sería Quizás lo intento ¿Intentamos el teflón? No lo sé Lo experimentaré en otro vídeo Porque Ya quiero Quiero cortar este Entonces yo lo que suelo hacer Es le doy un buen Mocordo De la De esta grasa De silicona Por fuera Y luego Lo aboco Vamos a meter este primero No me acuerdo Dónde iba Cual No me he fijado No se ha marcado Tienen aquí un anillo Que gira Este anillo gira Y se montan Sobre Sobre la cámara Tampoco he montado Muchas cámaras De estas Si os soy sincero Algo estoy haciendo mal Porque no me entra O es que estoy mirando Desde el lado incorrecto La cámara La cámara No sé por qué Vale La cámara va en este sentido Estoy aquí muy empanado Entonces esto tiene que entrar así ¿Ves? ¿Ves? Es esto Chavales Ese directo Vale Todo eso os explico Os tenéis que fijar De esta cara Que además tiene Una zona más rebajada Que es la que va para arriba Y ya ahí veis El sentido en el que entran A la La publicidad de YouTube Bueno Siguiente goma Coño Lindsay Stirling Esta tía Toca el violín Está bastante bien La música Bien empapado Y para adentro Este cañón Me he dado cuenta Que era el que iba arriba Pero bueno Ahí ha entrado Vale Cerciarnos siempre De que los clips Que dan Estos clips giran Queda en su posición Un poco de grasa A todo Este clip Lo voy a girar Porque tiene que ir A 90 grados He mezclado antes Los cañones Vale Este va hacia arriba Y lo enchufo aquí Ahí está Bien Me he dado un poquito De la mano ¿Dónde he dejado? Aquí está Y aquí está la cámara Bueno No la cámara La otra pieza De la cámara Enchufamos los cañones Si en este punto Metéis unos cañones De upgrade La potencia Os va a subir Creo Una animalada Mi G3 Ha subido Está tirando El hiperespacio Le ponemos esta pieza Esta pieza Tiene sentido Tiene una zona chata La zona chata Va Con esta Debajo Con la zona plana Entonces lo ponemos así Golpecito Ya está Y si no también Con cuidado Que no salga este mueve Y volando Lo ponemos Todo en su sitio Tiene unas guías además Vale Y sus tornillos Como digo en otros vídeos Cuando metáis tornillos Que roscan plástico Los abocáis Giráis a la contra Hasta que escuchéis un clack